¿Cómo está la industria en este nuevo escenario político y económico? Han cambiado muchas variables y nos estamos adaptando. Yo presido El Noble, que es una empresa dedicada a la fabricación de empanadas y alimentos súper congelados, y está cambiando la variable del lado del consumo hacia el lado de la inversión. Entonces, somos una empresa netamente nacional, yo soy presidente, gerente general, accionista, y hay un cambio importante. Dice una definición, se debe estar acordando, nuestro analista económico, yo tuve una discusión con él. El presidente me parece que tiene un concepto muy claro, y el que no entiende este proceso de la economía argentina, le va a costar adaptarse, porque me parece que el mensaje del gobierno es, hubo mucho consumo. Yo no digo que sea bueno que esto sea mejor o peor que lo anterior. Hubo una época donde se priorizó el consumo. ¿Hoy se prioriza la inversión, se prioriza otro aspecto de la economía en la Argentina? Sí, cambiaron las variables, es decir, nosotros fuimos beneficiados por el auge del consumo. Somos una empresa que vende al público, que tiene muchísimos locales, y es un beneficio, pero también somos una empresa que exporta. Y todo este tema de sinceramiento del tipo de cambio, la salida de las retenciones, también sinceramientos que nos cuestan dinero, como todo el tema tarifario, que lo podemos hablar. Es un cambio, y tiene su lado positivo, y cosas que hay que tratar de irse adaptando. Vamos a lo local, ahora te voy a preguntar por el tema tarifario, pero en lo local, el parque industrial de Garín, ¿cuántas empresas reúne, cuánta gente trabaja ahí aproximadamente? Sí, nosotros tenemos 46 empresas y tenemos 7600 obreros. Es ambicioso, digo, en la región es un parque importante. Es un parque importante, es el parque más antiguo, lleva también el nombre de su fundador, que fue Ox, este fue un ingeniero muy encarador de proyectos, también fundó el parque industrial de Pilar, y se lo conoce como parque industrial Ox o Garín, pero es el parque industrial más antiguo de la zona. Claro, y decías, este sinceramiento nos llevó a un nuevo escenario económico en cuanto a las tarifas. ¿Cómo impactó este nuevo cuadro tarifario y todo lo que se habló tanto en los medios, y se habla tanto en los medios, en el sector de ustedes, por ejemplo? Yo te diría que estamos en el medio del proceso de cambio, y ya ha habido, en el gobierno anterior ya ha habido para las industrias un alza de tarifas, no es como el caso domiciliario, donde después de 12 años se está reajustando. Nosotros ya tuvimos algún aumento, ahora vino, pero yo también tengo muchos amigos que están en tema de campo, nosotros somos compradores de materias primas, y uno tiene que tener la mirada de mediano y largo plazo, es decir, ¿nos sirve pagar poca tarifa y no tener luz? Yo creo que no sirve, no nos sirve. Creo que sirve pagar tarifas realistas, pero tener el suministro asegurado en el largo plazo. Lo mismo pasa cuando vos hablabas del tema lácteo, nosotros somos grandes compradores de muzarella, somos el quinto comprador de cebolla del país, y no nos sirve que a nuestros productores le vaya mal. Claro. No nos sirve. ¿El empresariado lo entendió de esta manera? Digo, a diferencia del usuario común, ¿qué fue a la justicia? ¿Reclamó? ¿No lo quiere pagar? El empresariado es como, es un mundo muy grande, somos muchos y cada uno lo interpreta de una forma diferente. Yo con mis pares que hablo, y yo también soy secretario de la Unión Industrial de Escobar, hay que tratar de tener una mirada comprensiva y no ganar por sobre el otro. No nos sirven empresas distribuidoras o generadoras de luz que quiebren y que no tengamos luz. Claro. Tenemos que tratar de tener caminos constructivos para que todos en la sociedad ganemos. Nosotros en particular, por ejemplo, tenemos una excelente relación con el sindicato de nuestra empresa, y mucho diálogo, y la verdad que de lo que se trata es de, entre todas las partes, construir algo que nos permita vender un buen producto, exportar, nosotros exportamos a varios países, pero tratar de hacerlo en forma constructiva, no uno contra uno. Claro, claro. Lo sumo Juan Enrique. Sí, Mariano, yo te escuchaba atentamente, y hay pocos empresarios que por ahí lo ven como un cambio. Muchos empresarios, uno habla con la calle, con la gente, el comerciante, el pyme, y lo ve como una crisis. Vos lo ves como un cambio, o sea que relegás un poco de la variable de consumo para mirar la inversión. O sea que vendiendo un producto de consumo masivo con muchas sucursales, viste que el consumo cayó, ¿no? Lo viste. Y eso no te afectó en el comercio, en el resultado, y que tengas que tocar otra variable como es el empleo. ¿No lo ves en el parque industrial que estén reduciendo personal? Nosotros en particular, primero te hablo del Noble y después del parque industrial. Claro. Nosotros vendemos alimentos y la verdad que el alimento es bastante inelástico. La gente sigue comiendo. Sí notamos una cierta retracción del consumo. No tocamos el empleo para nada de nuestros trabajadores. Hay sectores y sectores. Por ejemplo, en el parque hay gente que está relacionada con la maquinaria agrícola, que está mejor. El campo, que tuvo años muy complicados, bueno, ustedes lo conocen también, hoy está empezando a ver otros horizontes. Está en el proceso del cambio, pero está empezando a ver otros horizontes. Está más optimista. También con la industria autopartista, que hay varios en Escobar, se nota una gran crisis de Brasil, no adjudicable a este gobierno. Una crisis de Brasil muy fuerte, pero también se nota en la demanda de camionetas para el campo una reactivación. En el consumo se nota. Nosotros competimos día a día para llevar producto a las casas. Y sí, está más competitivo, está en cierta medida más difícil, pero somos optimistas en el medio ambiente. Y la otra pregunta que no te puedo dejar de hacer, ¿ves, estando ahí, no?, que se está dando la inversión, ¿ves alguna industria ahí en el mismo parque de Garín que esté poniendo unos mangos para mejorar la planta, mejorar la productividad? Sí, sí, lo veo, pero creo que estamos en el medio de un proceso. La verdad es que Argentina viene de muchos años de políticas dedicadas al consumo y con ciertas variables muy aceleradas, con mucha inflación. Creo que eso no es mágico, no se va a dar de un día para el otro. Creo que todavía está faltando una reforma impositiva y crear un buen clima de negocios. Hay más confianza, eso te lo puedo decir, entre los empresarios. Hay más voluntad. Se nota un gobierno serio que lo que promete lo va cumpliendo, pero faltan todavía acomodar ciertas variables. Mariano, como sabes, siempre miramos lo local, te preguntábamos por el parque. ¿Y cómo es la relación del parque con el Estado municipal? ¿Tienen vínculo? ¿Hay una relación institucional? ¿Cómo es el vínculo con el Estado en ese nivel? Sí, mira, nuestra política siempre ha sido de dialogar, dialogar con todos. Hay un intendente nuevo que tiene seis meses, que tiene una realidad compleja. Es Ariel Sujarchuk del Frente para la Victoria. Exacto, Ariel Sujarchuk del Frente para la Victoria. Yo en particular tengo diálogo con la Intendencia. Creo que tiene que administrar una realidad muy difícil y está haciendo pie. Vamos a ver. ¿Y cómo es con otros eslabones? Porque se transforma en una referencia en la región metropolitana norte. ¿Hay vínculo con la provincia? ¿Hay vínculo con el gobierno nacional? Sí, mira, nosotros los empresarios y yo en particular decidimos meternos en la cosa pública, como se dice. En particular tengo mucho vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional. También mucho diálogo y creo que todos nos tenemos que involucrar un poco. Yo en particular fui siempre muy agradecido al Estado argentino. Yo fui a escuela pública, primaria, secundaria, universidad, soy contador público. Y creo que los que pudimos estudiar, los que pudimos tener nuestra empresa, tenemos que devolverle al Estado parte de lo que nos dio. Y esa parte de devolverle es involucrándonos en temas públicos. Y con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional trabajamos muy estrechamente. ¿Cristian? Sí, Mariano, somos de Zona Norte, nos dedicamos a eso. Y siempre se nos ha dicho que la Zona Norte tiene un potencial enorme desde el punto de vista de las comunicaciones, por el ingreso del Mercosur, por la ruta Panamericana. Justamente ustedes están en esa zona. ¿Es así? Llenenos un poquito de orgullo. Sí, yo en particular veo el futuro de Escobar con mucho optimismo. Creo que, como vos bien decís, es una vía de comunicación con el Mercosur, pero tiene un potencial enorme, Escobar. Desde el lado de la inversión tenemos río, desde el lado de la inversión tenemos tierras. Es un distrito subpoblado con 220.000 habitantes, con todo por hacer. Tenemos posibilidad de tener industrias y se crea un buen clima de negocios. Y nosotros en particular estamos trabajando, como recién le decía Mariano, con el gobierno nacional. En el parque industrial estamos instalando una oficina de empleo, de mejora en el empleo y en la capacitación. Que después puedo contarles un poco. Y también estamos trayendo un trailer, que es una escuela con 20 puestos de trabajo para capacitar a la gente en mejorar su empleabilidad. Creo que las mejoras vienen a partir de las redes de comunicación, pero también vienen de mejorar la capacitación y la empleabilidad de nuestra gente. Y en eso yo estoy muy involucrado. Contanos eso, como es, digo, resumido, para ir cerrando, ¿qué aporte puede dar desde el parque industrial en esta idea de llevar capacitaciones laborales a los trabajadores? Mira, muy fácil. Muchas veces te dicen de Argentina, es un país caro, es un país barato, es el tipo de cambio. Y mi respuesta siempre es depende. Depende de lo que para vos es caro o barato. Alemania o Japón son países caros, sin embargo, son los que más exportan en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, capacitación. Argentina tuvo en el pasado una gran escuela pública, que la perdió. Hoy no es lo mismo que era antes. Nosotros pensamos que desde esta escuela de artes y oficios, que va a venir la gobernadora a inaugurarlo, adentro del parque industrial OKS, si nosotros permitimos que un obrero se capacite, por ejemplo, en soldar, o se capacite en tareas de artes y oficios, o chicos que vamos a traer para que se capaciten en computación, en manejo de redes sociales, le estamos dando un salto de calidad en su empleabilidad y van a ganar mejor. Y la oficina de empleo se trata de eso, se trata de captar a la gente de la zona y nuestro vínculo con industria, porque todas las industrias están relacionadas con nosotros, tratar de hacer becas en pasantías. Nosotros, desde el Noble, ese fue un plan que se inició en su momento cuando era Sandro Guzmán, el intendente de Escobar, con quien siempre tuvimos muy buena relación también, pasantías que auspiciaba el Ministerio de Trabajo y que hoy lo seguimos haciendo, de chicos de entre 18 y 24 años que tienen su primer empleo en el Noble. Y eso permite ver otra realidad y nos permite capacitarlos de otra forma. Claro, es importante. Mariano, gracias por la visita, ha sido un gusto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hacemos la pausa en Región Norte, en un minuto vamos a estar hablando del campo. No se vayan, vamos a ver qué pasa en los campos bonaerenses. Ya venimos.